No solo el Colegio de Profesores indicó a su claro rechazo al oficio del Ministro de Educación Raúl Figueroa de retornar a clases el 27 de abril. También lo han hecho más de 80 alcaldes de Chile, entre ellos el de San Javier. Es muy importante cuando hay que tomar una decisión que nos va a afectar a todos y que nos va a afectar como país, como sociedad, como es el retorno a clases de 3.500.000 estudiantes y todo lo que eso significa en términos de interacción social y por lo tanto posibilidades de aumento en los contagios, es indispensable que haya participación. Nosotros, Colegio de Profesores, le proponemos al señor Figueroa y al señor Piñera que se elabore una mesa de trabajo donde estemos todos los actores y en esa mesa de trabajo se defina un plan para el retorno a clases. Ya el 9 de abril, con una declaración pública por parte del Colegio de Profesores, quedó claro que los educadores no retornarán a clases sin la seguridad sanitaria necesaria, algo que también es compartido por alcaldes del país, entre ellos el de San Javier. Yo fui uno de los alcaldes que suscribí un acuerdo a nivel nacional de muchos alcaldes, ¿verdad? Primero, de no la vuelta a clase aún, por cuanto eso significa tener un tema de contagio, ¿verdad? En la escuela, no sabemos cómo está la situación del control de este virus. Y la verdad que en ese sentido, si nos obliga el gobierno a través del ministerio, nosotros somos autónomos los municipios y en este caso yo he determinado que no voy a estar de acuerdo con esa materia de volver a clase. Desde el municipio de San Javierino, la postura es firme respecto a las condiciones en las que sería posible retornar a clases y mientras ello no ocurra, privilegiarán la seguridad de las comunidades escolares y familias. Para mi gusto debiera suspenderse el primer semestre, en otros países han suspendido el año completo. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos el tiempo, si tenemos que tomar esa medida es por el bien de la vida misma. Entonces no podemos someter a los alumnos a una presión que vamos a estar atrasados, los niños se van a confundir psicológicamente, están muy afectados. Los padres también, entonces, es una presión que va a ser definitivamente muy riesgosa para la vida y las personas, estos niñitos que están con una crisis todavía, de un aislamiento familiar y esto conlleva a que yo he decidido que no podamos volver a clase si es que el ministerio sí lo dice. Paralelamente y a pesar que desde el lunes oficialmente los estudiantes están de vacaciones, se trabaja en la forma de apoyar dentro de lo posible los aprendizajes. Estamos y lo vamos a entregar en materia online, tiene sus computadores, todas las familias, en este sentido estamos asistiendo también sobre todo a las escuelas más lejanas, las rurales, en entregarles material adecuado de manera tal que no vamos a dejar también de que los niños no se estén estudiando y se estén capacitando. Con nueve casos confirmados hasta ahora de contagio por COVID-19 y a la espera de que se produzca el pic de personas afectadas por el coronavirus en San Javier, el retorno a clases se ve definitivamente como algo muy lejano al término oficial de las vacaciones de invierno, al menos en esta comuna.